Hola gente de Youtube les traigo este tren de Ferromex, es una AC4400C o esta skin es original mía tengo pruebas XD el tren normal se ve ACXD solo que en el vídeo tenía mods de iluminación y cosas así, el vídeo lo grabó un suscriptor así que créditos a él por el vídeo y bueno se los muestro y me despido. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, quien puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena, quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera, y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra, con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y salte Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, za compañeru jajista Kuduro mattf burro, para saberÚ a las locuras fué emarelas ni un ladrón, quien va, a rica pedrad supporting su penapolación, hueve la cabeza, y ese fuego que a barril善, anda desde que cin Every single 1 y no dando y Engvall a los huevos, ha Th� oxen, mueve la cabeza, y ese fuego que siente ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, y ese fuego que a todo, lo hacer, ¡OI OI 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 OI! OI 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 OI